En medio de la ola feminista en recintos educacionales y que ha puesto en la discusión pública la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. En San Fernando, se realizó una extensa jornada de conversación y reflexión donde se abordaron distintas problemáticas que viven actualmente muchas mujeres de la zona. En esta actividad participaron 45 mujeres que libremente comentaron sus problemáticas, miedos y objetivos. Una reunión que pretende ser el principio de una estrategia de observación a nivel regional, que se espera sea recibida por el gobierno para así, dar nuevas aristas a esta discusión que se desarrolla actualmente a nivel país. Esta jornada marca un precedente histórico en nuestra comuna, en esta conversación participaron mujeres emprendedoras, dueñas de casa, autoridades y dirigentas de la zona, que desde sus distintos puntos de vista ayudaron a poder. Conocer realidades y visiones desde la perspectiva de quienes son las protagonistas, fue parte de lo que comentó el organizador y concejal de la zona, Alejandro Riquelme Calvo a la salida de esta reunión. Esta información será entregada al intendente de la región de O'Higgins, Juan Masferrer, para que sea entregada al gobierno y se consideren las inquietudes de las mujeres de San Fernando en esta discusión nacional.